Buenas tardes, ¿me das dos por favor? Sí Bueno, ahora sí ya, terminamos de comer, ahora sí, a lo que vinimos, terminar de limpiar, también vamos a limpiar todo esto, porque aquí van a ser las carnitas, ya que sí, Mati, Mati ya está sacando todo aquello, aquella planta seca, todo esto es escombro, y ahorita vamos a seguir recogiendo toda esa grava, aquí hay mucha enterrada, entonces aquí hay que sacarla, llenamos esta cohetita de piedras, donde se llevamos para allá. Listo, ya quién sabe cuántas carretillas de escombro. ¿Salieron? ¿Cómo cuántas, Mati? ¿Diez? ¿Veinte? Y listo, miren, ya más o menos ahí quedó, había muchísima grava aquí encierrada, ya nomás nos falta este montoncito de por aquí, nada más que ya nos tenemos que ir, porque le tenemos que ir a dar de comer al puerco, si no, ¿qué hacemos de carnitas? Y ya nos vamos, mande mi amor, ¿quieres ver el celdo? Mira, mira, le da gusto, ya tiene hambre, ya sabe que le traemos comida, ya ves, y acá hay otro, me dio otro pequeño, listo, ya vámonos, ya hay que comer, vámonos, vámonos, pues, le lleves al perrito, mira, y aquí hay borreguitas, ¿ya las viste? Sí, borreguitas, ¿cómo, mami? El otro me dice que se llama zorris, zorris, las borreguitas, listo, listo, llegamos, y ahora sí hay que ir a bañarnos, ¿por qué? No manchen, vean mi pantalón, estaba limpio, y acá, a bañar, chequen a la prima, chequen cómo anda, como si vendiera chicharrones, y eso es esto, no manchen, lo acabo de vaciar, y esta otra vez, lleno, hasta el tope. ¿Aquí sí, mami? ¿Te ayuda? No, ya. No, ok. Oigan, pues ya estoy bañadita, el cabello lo traigo bien mojado, pero se me antojaron unos taquitos, así que vamos hasta el pueblo por unos, porque quiero cenar taquitos, vámonos. Y lo malo de esos taquitos es que solo los venden de noche. Hasta aquí me llega el olor y se me salvó la saliva. No manchen, una hora esperando, pero bueno, ahora sí, por fin vamos a cenar. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Yo pedí salsa verde porque, pues, era mi favorita. La voy a vaciar aquí en este plato para preparármelos. Aquí está la verdura. A ver, vamos a prepararlos para probarlos con su respectivo limoncito y su salsita. Esta salsa está picosa. Bueno, yo me acuerdo que está picosa. Ya no pude más y estoy bien enchilada. Pedí cuatro y solamente me cupieron tres. Este ya lo voy a guardar. Y, sinceramente, no, no saben igual, pero es porque cada persona tiene su sazón y el señor original, pues, ya no vive. Ahora el puesto es como que de su hijo. Están ricos, pero estaban más ricos los del señor. Al día siguiente. ¡Holi! ¡Buenos días! Vamos a ir a almorzar con mi abuelita, como siempre, pero voy a llevar poquito pan. Mi mamá me dijo, ya no andes comprando tanto pan, pero no lo puedo evitar. Y miren, ahí viene mi mamá. Ahorita me va a cachar, le va a decir que voy por pan. Miren, va a ver cómo la mamá va a decir. ¿Voy por poquito pan, mami? Sí, más poquito. ¿Un bolillo? Ok. Sí. ¿Eh? Ok. Qué bolillos quemaditos, dice mi mamá. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tía. Buenos días. Vengo por pan, pero ya todos me regañaron. Sí. Ya, yo creo que sí. A ver, a tu abuelita me igual de que le diga lo que le diga. Sí. Es que ella tiene su café y busca. Sí, pero aunque sea algo así. Sí, y aunque sea, se lo mete y no mastica para que no la vean. Sí. A mí me trajeron un camión vuelo. Ay, ¿por qué no vean? Unos que le dicen troncos, unas orejitas. O, que le da este. Esta otra rebanada. Rebanada. Este ojo. Y bolillo. Ay, mismo écheme el bolillo, porque es para asopiarlo. Deme unos cuatro, por favor. Aquí hay una mosca. Sí, mosquillos. De esos, como de la fruta. Ya, miren, aquí llevo el bolillo. Llevé poquito pan y bolillo. Mi mami no me dijo nada, porque como me vio con la cámara, como que nomás se chivió y dijo, nomás poquito, pero ya me había dicho, no, ya no andes comprando tanto pan. Es que sí hace daño, pero no manchen el cafecito así solo, yo creo que hace daño. Necesitamos siquiera acompañarnos con unas mordiditas de pan. O de bolito así sopeadito. Pero bueno, ya. Vamos a comer. Buenos días. Y nosotros seguimos aquí, miren, en el pueblo andamos haciendo unos mandados. Ay, no manchen, llegamos bien fastidiadas del pueblo. Llegamos a comer. Y no aguanto. Estoy bien fastidiada y traigo un sueño que me voy a quedar aquí un ratito acostada. A ver si me puedo quedar dormida. Porque Iker está viendo la tele. La primera anda jugando allá afuera y como que no me puedo quedar dormida tranquilamente. Porque digo, no, hombre, esa niña es cosa seria, es bien tremenda. Mejor le voy a dar una... Estoy pensando si voy a darle una vuelta. O me echo una pestañita y después voy a verla. Es que de aquí la estoy escuchando. Y a Iker también. Pero si me gana el sueño y después no escucho nada, es muy pendiente. Pero es que no manchen... Tengo una flojera que no saben, no les puedo describir con palabras. Se me cierran los ojos y hasta como que me siento débil. De las manos, de los pies y hasta para hablar me da huevo. Ay, luisito. Su voz se silla, no sé si le alcanzan a escuchar eso. Anda aquí, a ver. Aquí enfrente. Porque como andan todos los primitos, pues anda feliz. Óigame. ¿Y la prim, papi? ¿Está jugando con la primi? ¿Dónde? Anda en la pastel de mí. Ah. Ya ven. Anda jugando, anda feliz de la vida en nombre. A mi abuelita le dijo que ya no se iba a ir a Memphis. Que se iba a quedar, que porque en Memphis no hay garambullos. Que por eso se iba a quedar. Ahí viene. La mamá. La mamá. ¡Ew! Mira. ¿Quién te dio dulce? ¿Tú lo compraste? Ajá. ¿Dónde? ¿Quién te dio dinero? ¿La tenía? No, la tenía. Ella tenía en su bolsita, ¿verdad, mami? Sí. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto dinero? Cero. Prima. ¿Qué andan haciendo, Fifi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Tienes un amenito? No. No. No, señor. Váyase a jugar. En lo que yo he hecho un suelito. A mí no me gusta jugar con él porque es tan bien grosero. Ah, pues no juegues con él. Y también Toño está viendo la tele. Tú también. De aquí te estoy escuchando. Sí, estoy viendo con eso, pero me aburro un poquito con eso. Ay, mi amor. Aquí en el rancho no tienes por qué aburrirte aquí tantas cosas que hacer tan bonitas. Ahorita nomás porque yo tengo huevas y no anduviera ya en el chisme. Ajá, güey. ¿Qué habló mi papi? Una hora después. Le voy a cortar el pelo a mi papi. A la avenida, mami. Ahorita todavía no. Ahorita vamos a venir. Quiere garambullo. Creo que el otro día Doña Caro le regaló. Ahorita pasamos. Vamos a regresar. Mira, mira, las hormiguitas hacen un caminito de garambullos. Por aquí se las llevan, mira, para su casa. Mira, acá están todas las hormigas, Jime. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Bien fuerte. Apenas se está llenando el tanque. Está saliendo bien clarita el agua. A ver si de pura casualidad encontramos la chancla perdida de Iken. A ver. Está bien grande. Temprin. Yo me lo como. ¿No nos entripamos, Nan? Otra vez andamos tira y decíamos. Como bien querido, Doña Caro. Ay, jajajaja. No se vayan a quitar. Ven, ven, ven. ¡Oña Caro! Ahorita, amigo, vaya, mira. Cuidado, no se espinen con las espinas, ¿eh? Esos pican bien feo. Pero que se quitan. Yo un día mi... Cuidado, cuidado. Mira, aquí está un... Yo un día mi... Mami, esos... ¿En la que estás, Mañecano? Ten. Mami. Esto sí se quita. Mami, no te metas. Esto sí se quita. ¿No puede ser como... No, los verdes no. Solo los morados. Son como uvitas, papá. Mira aquí está. Pruébalo. Pruébalo. Está bien bueno. Es como uva. ¿Vean que saben como uva, hijo? Son uvitas chiquitas. No, venimos a la mar. Ya ves, es como uva. Pero son uvas... Uvas moradas. ¿Juntaste, hijo? Ah. ¡Hola, Jimmy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y quieran que los... Al día siguiente. Oli, buenos días. Oigan, hoy es día de madrugar porque vamos al molino. Y hoy viene Iker con nosotros. Se levantó temprano. Gracias a Dios. ¿Me da, hijo? Y todavía ni siquiera sale el sol. Vean. Madrugamos. ¿Qué bonito se siente madrugar, mamita? ¿Qué sientes madrugar, papi? Levantarte temprano. ¿Bonito o hueva? Hueva. Bonito. Ya todos los días en México me despierto bien temprano. ¿Sí, verdad? Como a las 5, a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Ya vamos a hacer la comida. Voy a ir aquí en la tienda. Que no sabemos qué hacer. Aquí traigo mi bolsa. Y este banco que me encargó mi tía. Mi tía está vendiendo. Está vendiendo ropa, chacharitas. Y me encargó este banco. Bueno, no es un banco, es una caja. Pero sirve de banco. ¿Y hasta qué horas? Que se nos había olvidado. Sí, pensó mi mamá. Ahí pone un tropito. Ahí te la ponemos. Deja peinarme. Poné la bolsa de los barcos. ¡Heli! Ahí van a irnos manguitos. Estos menos. También voy a ver si hay tortillas todavía. A ver. A ver. ¿Dónde está el pollo? Aquí está. Sí, todavía hay. Unas tortillas. ¿Qué más? Las aguitas. Espérame. Y la otra que traías, ya no la traes. Está en mi bolsita. No, pues tú lo dejaste, no lo quisiste. Vámonos. Oigan. Vamos a ir al pueblo a hacer unos mandados. Voy a ir. Pero vamos a ir en la moto, porque no manchen. En el carro a mí me da una hueva en lo que encuentro estacionamiento. Y en la moto no sé por qué se me hace como todo más fácil. Como que rapidito alcanzo. Rapidito hago lo que tengo que hacer. Pero lo malo es que... Es que, ¿qué? Que pues aquí en la moto no puedo grabar. Lo bueno es que va a ir mi hermana a ver si ella quiere manejar. Vámonos. Ay, olvidé mi cubrebocas. En las tiendas aquí todavía sin cubrebocas no te dejan pasar. Y yo lo traigo aquí en el carro. Aquí en mi bolsita. Aquí está, miren. Vámonos. Miren, este me gusta porque está brillosito. Y aparte en la moto me gusta porque toda la basurita y todos los mosquitos se me van metiendo a la boca. También mis lentes los necesito. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. ¿Manejas? Tú. Me da la paja. Ah, bueno. Vámonos, pues. Andamos aquí en los mandados y miren, hay una danza. Se las voy a enseñar. Para que vean qué bonito se ve. Allá viene, miren. La patrulla viene enfrente. La patrulla viene enfrente. Allá viene enfrente. Allá viene enfrente. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya se nos fue el día en no sé qué. Miren, la princesa viene comiendo su elote. ¿A qué chiamami? Ahorita a bañar. Puro blanco. Puro blanco, mi amor. Qué rico. ¡Buenos días! Ya vengo a los tamales. Que si uno no madruga, no alcanza. Aquí me voy a quedar disfrutando mi atole. Si se me antoja un tamal, pues lo pido. O dos. O hasta que se acabe. Porque luego ya no alcanzo. Y se acabaron. Se acabó todo. Gracias a Dios. Ya nada más vamos a recoger. Miren. Miren. Quedó vacía. Bendito Dios. Todo se acabó. Casi siempre para esta hora ya. Terminamos de vender los tamales. Y nos quedamos sin almorzar. Así que vamos a ir por unas tortas de barbacor. Ya estamos aquí, miren. Ustedes han probado el cachete, la pata, costilla, lengua, sesos, colleja, montalayo, paladar, trompa, ojo, jeta y masita. De todo eso hay lácteos. Vean. Son ricos. Listo. Ya traemos aquí el pedido. Ahora sí. Vámonos a almorzar. Nada más que voy a pasar por unos encargos que me encargó la PRIM. Me encargó la PRIM unas mantecas. Lo voy a llevar porque en el rancho no hay. Hemos escuchado un dicho que dice, en casa de Herrero, ¿hasta dónde palo? Pues hoy nos pasó eso. Nosotras las vendedoras de los tamales y de la tole y que nos quedamos sin almorzar. Te acabó todo. Ya nos andaba del hambre. Entonces dijimos, no, de aquí a que preparamos la comida, mejor vamos por unas tortas hasta el pueblo. Lo bueno que el pueblo no queda lejos, como a unos 20 minutos en la moto yo creo. Lo bueno que yo sí me comí mis dos tamales y mi vasito de atole. Pero los niños, mi mamá y todos los demás nada comieron. Y es que yo andaba llena, pero con el olor, sí, se antoja una mordidita aunque sea. Y es que aquí en México hay tanta comida tan rica. Más tarde. Vamos a comprar un elote. Hoy nos van a invitar, hoy el compadre va a invitar los elotes. Espérenme, espérenme. Vamos por un elote. Buenas tardes. 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 ¿Tú quieres uno, papi? Yo quiero un amore. Un pedacito. Buenas tardes. Yo quiero un amore. A mí me da uno blanco, tío, con todo, por favor. Buenas tardes. ¿Por qué hija? Ahorita vengo. ¿Tú, hijo, de cuál quieres, el mamarillo o blanco? Tío. ¿Eh? ¿No le gustan? ¿No le gustan? ¿No le gustan? Hijo, no. Bueno, nunca lo ha probado. No, hijo, no. ¿Quién se lo prueba y qué tal si le gusta? Pues... No, y tú no... Que ya se le desbordó. Ya se le borró. Ya se le borró. ¿Ya sí se acuerda? Sí. Es que, de hecho, él es una persona completamente normal. Sí. Sí. Es porque no escucha. Ajá, acá no escucha. Es una persona completamente normal. Sí, tío. Eso está bien. Gracias. Yo quiero un amarillo. Ahora, ahora, traje. Todavía hay amarillo. Yo traje un amarillo. Pídelo. ¡Más tarde! Ya andamos aquí en la Alameda, trajimos un ratito a los chiquillos para que se cansen, porque a estos niños no como que la pila no se les acaba. Miren, aquí andan en los juegos. ¿Y la Prín, hija? No. Allá va. Ahí va. Ahí va la Prín. Miren, hombre. Esa niña es cero chivita. Sí. Sí. Les va a ganar la Prín. Eh. Ay, está pajetima. A ver, tú, mami. No, pero por de este lado Por el otro lado Por el otro lado, por donde está la niña, mira Mira, fíjate cómo le hacen los orles Eso O tú por acá, mira mami Por acá, mi amor Eso A ver tu mamá Sí Eso Eso Si, subete No, no te agarres porque eso tiene que dar vueltas Llegó la pizza Miren, hoy vamos a comer Uy, qué rica Ya ven, su papi tanche no los vuelve a traer Es bien penosa Él es Iker Sí, ya lo vi A ver, güerita Amigos, miren, estoy bien emocionada porque vinieron unas amigas que me ven aquí en TikTok Les presento a A Nancy A Nancy A Yocelyn Y Vanessa Ya me invitaron a sus 15 de año Ella va a cumplir años el próximo año Así, a ver si puedo venir a la fiesta Y ahí nos vemos Sí Primeramente Dios Primeramente Dios Un ratito llevamos a los niños a la Alameda para que se cansaran Ya andando ahí, pues pedimos una pizza porque nos fuimos sin comer Ahí cerquita había una tiendita y ahí compramos algo para tomar, algunos postrecitos Me encanta ir a lugares que tengan áreas verdes porque me hacen sentir paz Ustedes saben que las plantitas me encantan Eso me hace bien feliz, nos compramos una nieve, unos chicharrones Ay, pero lo que más me dio emoción es que encontré a unas amigas que me conocen por los videos Gracias por hacerme sentir tan bonito Más tarde Iker, ya vámonos mi amor Mírenla, Prín Sí, mami Vámonos Yo me voy para acá Te vas a caer Prín, no mi amor Vente por aquí Se acabó el boleto Listo Vámonos Se acabó el boleto Se acabó el boleto Ya nos vamos, pero antes de irnos, quiero ir por unas papas Es que aquí está la Alameda cerquita Y hay puestecitos de papas donde están bien ricas Vamos por ellas Vamos por unas botanitas Buenas tardes Me da unas papas y unos chicharrones por favor Sí, con todo, por favor Con chicharrones Con verdura Cuando nosotros veníamos ya para acá para tal vez Él iba a... ¿Cuánto es? Aquí está Aquí está ¡Gracias! Adiós Listo Vámonos Vente Prín Vean qué delicia Ando bien llena, pero Sí me cabe esto ¡Ay, ay, ay! ¡Párate, párate, párate! Bien, Panto, no está ya No, thank you Tengo un warimor, déjole Yo nomás lo compré para TikTok ¿No quieres, hijo? Ya llegamos de pasearnos Y miren, la Prín llegó Pero bien dormidita Pobrecita de mi bebé Pobrecita de la pequeña Que se durmió en el camino ¡Jeje!